En la estación de autobuses... ¿Por qué estamos en la estación de autobuses de la Areva de Ollón? Ah, es que me he liado, porque no sé lo que nos ha pasado antes. Porque somos tontos. Hemos ido a una cosa que había una barca, pero luego no funcionaba la barca. Para cruzar la Areva de Santoña, para pasar la ría en la barca de la Areva de Santoña, pero resulta que solo funciona en época estival, y ahora pues no procede. O cuando hay algún festival... ¿Real? 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 ¿Cómo se ha titulado esto? ¿Cómo? ¿Real? ¿El altavoz? Este es el... El amigo de tu amiga. El novio de tu amiga. Bueno, este es el novio de Cristiano de Valle. ¡Madre mía! Bueno, pero estamos en el Camino Santiago, hemos hecho el recorrido, hemos salido desde Liendo, y cuando justamente hemos llegado al puntal del Areva para coger la barca... ¿Hemos salido coliendo? ¿Coliendo? Saliendo, hemos salido... ¿Para coger el autobús? ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora nos vemos en el autobús, en el autobús que nos lleva hasta Anoja, ¿por qué? Y porque nos ha cogido el autobús... Ah, yo... Mira, yo de ese tipo de cosas, no me aclaro. ¿Por dónde decidís? Acá, para allá, para el otro lado. Bueno, vamos camino de Anoja, porque la barca que tenía que unir Laredo con Santoña no funciona, y ahora estamos dejando... este es el billete, y estamos dejando Laredo para acercarnos hasta Anoja, y allí proseguir la etapa de la ruta del Camino Santiago, que une, pues Liendo en nuestro caso, coliendo, con San Miguel de Meruelo. Nosotros hacemos la ruta de Santiago un poco tuneada, ¿eh? Un poco tuneada. Por lo tanto, ¿cuánto nos queda? Que yo me aclare. ¿Qué más da lo que nos queda? Ah, no, bueno, era muy simplemente por saber. A disfrutar del viaje.